Finito. Realidad que supera la ficción. Guerra de Containers Había miles de millones de dólares en mercancía de todo el mundo llegan a los puertos estadounidenses. Pero cuando nadie reclama los contenedores, van al mejor postor. ¿Listos para abrir esta caja? ¡Sí! Estas son las mayores subastas que jamás verán. ¡45 mil! La decisión correcta. Me encanta. Podría ser los millonarios. ¡Eso es! ¡Sí! La decisión equivocada. Esto podría salvarme o hundirme. Los hará quebrar. Aquí se apuesta en grande. Espero que hayan traído mucho dinero. Y apuestan. ¿25 mil? ¿26 mil? Para ganar. ¡Sí! Esto es Guerra de Containers. ¡Bienvenidos al puerto de Los Ángeles! Cuando la gente no paga, los contenedores van a subasta, lo cual brinda oportunidades para ganar dinero. Espero que hayan traído mucho efectivo, porque yo también quiero ganar. ¿De acuerdo? Moose, ven aquí. Él cuidará mi espalda. Si se ponen tontos conmigo, los echará patadas. ¿Están listos para abrir esta lata? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es todo tuyo! ¡Ábrelo! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pueden echar un vistazo! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Hay todo tipo de ruedas! ¡Tienen un par de minutos para mirar! ¿De acuerdo? Son llantas de 19 pulgadas de aleación de aluminio. Son llantas de diseño. Creo que aquello es un capó. Podría ser de fibra de carbono. Hay muchas cajas. Podrían ser más piezas. Mi plan es relajarme y observar cuántas personas están interesadas en esta unidad. Si no lo gano, perderé mucho dinero. Hay algunas llantas. Es una venta fácil. Son piezas y accesorios de automóviles. Un amigo tiene un negocio. Nos comprará todo de inmediato. Cuidado con los israelíes. Intentarán enviar todo al extranjero. ¿Qué te parecen esas cajas? Las quiero. Me parece que allí atrás hay un cobertor para coches. No apuestes muy alto. No te excedas de 10 mil. Déjame hacer lo mío. No bromeo. Déjame a mí. Yo tampoco bromeo. Vamos a participar. Probaremos suerte. Yo no pruebo suerte con mi dinero, lo siento. Siempre lo hacemos. Yo no. Silencio. Hay senos detrás nuestro. Oye, oye. Haz la fila detrás de mí. Está bien. Cuando los muchachos enloquecen por la mercadería, sé que vale la pena. Me gusta. Me gusta. Muy bien. Vengan aquí. Vengan. ¿Están listos? Sí. ¿Quién inicia la subasta con mil dólares? Tenemos mil. ¿Quién dice mil quinientos? Diana oferta mil quinientos. Dos mil. ¿Quién dice dos mil quinientos? Dos mil quinientos. Dos mil quinientos de UCI. Tres mil dólares de Diana. Tenemos tres mil quinientos. Tres mil quinientos. ¿Quién dijo cuatro mil? ¿Quién sube la oferta a cinco mil? Cinco mil. Cinco mil. Ella conoce el juego. Sabe de estas cosas. Alguien dijo seis mil quinientos. Siete mil. Siete mil subiendo a ocho mil. Vamos, cariño. Vamos. John. ¿Quién es mil? Once mil. Once mil quinientos. Doy trece mil. Tengo trece mil. Vamos por catorce mil. Corta aquí. Trece mil quinientos. Trece mil quinientos. Trece mil quinientos. Catorce mil. Catorce mil. Catorce mil quinientos. Basta. No quiero perderlo. Quince mil. Quince mil. Tenemos quince mil. Pussy es como un niño. Cuando no consigue lo que quiere, patalea como un bebé. Con calma. Quince mil quinientos, Matthew. ¿Quieres jugar? Quince mil quinientos. ¿Estás loco? Eso es dieciséis mil. Dieciséis mil, John. Diecisiete mil. Te mataré, te lo juro. Basta. Vamos, ciérrala. Vamos, alguien ofrece diecisiete mil. Vamos, cariño. Oferta diecisiete mil. No le des tiempo para pensar. Ciérrala. Tengo diecisiete mil. Vamos por diecisiete. El contenedor completo por diecisiete mil. Ciérrala. Diecisiete mil. Diecisiete mil. ¿Quién dice dieciocho mil? No, amigo. Dieciocho mil. Vamos. Vamos. Dieciocho mil. Última oportunidad. No puedo creerlo. Diecisiete mil a la una. Diecisiete mil a la dos. No lo quiero. No lo quiero. ¡Se cierra! No lo quiero. No lo puedo creer. Vendido en diecisiete mil dólares a UCI. Te llevas muchas ruedas. Tengo un presentimiento. ¡Al diablo con eso! Debiste cerrarla en dieciséis mil. En el último minuto, la subasta terminó en manos de los israelíes. ¿Habrán pagado de más? Hermano, deben pagar mil dólares cada una. Son como ocho mil dólares. ¡Mira! Ahora están emocionados. De repente esto es genial. Los niños malcriados de Beverly Hills gastarán dinero en esta mierda. ¡Buen trabajo! Ahora me quieres, ¿eh? Mira lo que hay aquí, Shlomi. Son velocímetros. Miren, muchachos. Es un capó de camaro. ¡Me encanta! Oigan, aquí hay algo que quiero ver. No, no, no. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos. ¡Hay otra subasta! ¡Quiero ver qué es! ¡A ver qué es! No, 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 está bien. No quiero aportar la siguiente subasta. Apenas termine la subasta. Y tenemos que contar todo para abrirlo. ¿Qué puedo decir? Soy un genio. A veces me sorprendo a mí mismo. Sin saber qué hay en el fondo. El exceso de confianza de Usi lo traicionará. Y faltando tres contenedores más. ¿Cómo reaccionarán los demás? Este es el segundo contenedor. Este es el segundo contenedor. Esto se pondrá caliente. Les gustará. Este contenedor proviene de Asia. Nadie lo reclamó. ¿Quieren otra subasta? ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Haz lo tuyo! ¡Vamos, ábrele! ¡A eso me refería! ¡Eso es fabuloso! ¿Pueden olerlo? Les aseguro que hay algo bueno allí. Por favor, hagan fila para este buffet. Vamos, quiero que todos echen un vistazo. Seguro que lo hueles. También lo olí en cuanto abrieron esto. Para ser honesto, el aroma me está matando. Estoy hambriento. Muy bien, quiero ir por él. Son todas especias. Está todo en japonés. No entiendo nada. Un par de tambores están abiertos. Tal vez los abrieron en la aduana o tal vez en el viaje. No sé, no me gusta el olor. No me gusta el curry. Sí, huele a podrido. ¿Oyeron eso? Me pondré una regla. Si tiene feo olor, no lo compro. Es muy arriesgado. ¿Qué es ese olor? Si te lo digo, se los dirás a los demás y estaré acabado. Olvídalo. ¡Sigan avanzando, muchachos! Huele a comida buena, ¿verdad? Sí, ¿lo quieres? Jason, ¿quieres que te prepare algo? Vivo cerca de restaurantes asiáticos. Este cargamento es fácil de ubicar. Eso no me asusta en realidad. No me gusta que estén algunos abiertos. Sí, de ahí proviene. El aroma sale de ahí, apesta. Mira, siempre estoy dispuesto a apostar. Espero no perder el trasero. Comenzaremos. Basta con mil dólares. Abriendo con mil. Tengo mil doscientos. ¿Quién me da mil? Mil quinientos. Mil quinientos dólares. Mil setecientos. Mil setecientos. Mil setecientos. ¿Qué tal dos mil? Alguien ofrece dos mil. Tres mil. Mathew acaba de ofertar tres mil. Huele algo. Tiene una buena nariz. Tengo tres mil. ¿Quién da cuatro mil quinientos? También tienes olfato. Cuatro mil dólares. Subiendo a cuatro mil quinientos. Escucho cinco mil. Cinco mil dólares. Y sigue la subasta. Seis mil, siete mil, ocho mil. Diez mil. Jason aumenta la apuesta a diez mil. ¡Ve por él, Mathew! Alguien da diez mil quinientos. Última oportunidad. Tengo diez mil dólares. Súbela. No, no, no. Diez mil a las dos. Hemos vendido a Jason por diez mil dólares. ¡Sí! ¡Ve por él a verlo! Sí, muy bien. Buena suerte con las especias. Mientras Jason revisa su contenedor, iremos al que sigue. Les aseguro que es una gran pérdida. Fue una suma muy importante para mí. Si tomé la decisión equivocada, este día terminó para mí. Semillas de hinojo. Estas parecen flores de caléndula. Cinco o diez dólares al medio kilo. Aquí hay unos doscientos dólares. Estos parecen granos de pimienta. Parece que todo está en buen estado. Sé que hay hojas de té por allí. Sentí el aroma. Si hay ginseng por algún lado, haré bastante dinero. Esto es... Rayos, está podrido. Ah, sí. Les aseguro que... Esas no son semillas. No son hojas de ningún tipo. No están buenas. ¿Y esto, demonios? Guerra de Containers. Realidad que supera la ficción. Guerra de Containers. ¡Vendido por 10.000! Siempre dispuesto a jugar fuerte, Jason ofertó una bagatela de 10.000 dólares por un contenedor con especias asiáticas. Pero la mercadería no huele exactamente a rosas. No son hojas de ningún tipo. No están buenas. Muchas especias están feas. Espero que las hierbas estén buenas o estaré en serios problemas. Y esto, diablos... No son especias de ningún tipo. Son cucarachas. Gordas y asquerosas cucarachas. Es probable que haya insectos en el resto de los tambores. De todos modos, perderé mucho dinero aquí. La mala compra de Jason tal vez signifique que ya terminó su día. ¿Alguien superará a los israelíes? 100.000 toneladas de acero. Tenemos otro contenedor. ¿Listos para abrir esta lata? ¡Muss! ¡Vamos a abrir la lata, hermano! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Eso es! ¡Abre! Vamos a ver qué tenemos. Ya conocen la rutina. ¿Qué opinan? Hay una gran cantidad de cosas bonitas. Hay un cofre antiguo, pero no sabemos qué contiene. También hay una especie de pájaro disecado debajo de una sábana y hay algo muy grande en el fondo. Parecen piezas de museo. Podría valer mucho dinero. Hoy me siento confiado. Vamos. Esa unidad es pan comido. Ese contenedor podría ser muy redituable, pero Uzi ya gastó mucho dinero. Aún no sabemos cuánta diferencia hicimos con el primer, así que lo tomaremos con calma. De ninguna manera me arriesgo con este. Ni pensarlo. Ya cállate. Deberías irte a casa. Veo la pata de un caballo de carrusel en la parte de atrás. Los coleccionistas aman a los carruseles. Si estuviera completo, sería una mina de oro. Siempre voy detrás de este tipo de unidades. Jamás las pierdo, porque los coleccionistas tienen mucho dinero. Claro, podría valer unos 80 mil dólares, pero sin poder verlo completo, es muy fácil sobrevaluarlo. ¿Te gusta lo que ves allí? Sí, mucho. A mí también. Sí. Es difícil estimar el valor. Si conoces a un coleccionista privado, pregúntale. Sé que le agrado, Matthew. Ambos conocemos de antigüedades, y este contenedor tendrá un precio bastante elevado. Matthew será mi socio por el momento. Haré que nos unamos en esta subasta y ganaré mucho dinero con este contenedor. ¿Qué te parece si unimos fuerzas en esta subasta? Sí, estoy de acuerdo. Tendremos éxito. Trato hecho. Puedes apostar hasta que las vacas vuelen, no me importa. Así que Diana quiere hacer un trato conmigo. Está bien, menos riesgo para mí. Mejor ajustarse el cinturón, porque este no es un maldito juego. Oye, cuidado con Diana. Se unió a Matthew y juntos pueden ser dinamita. Creen que nadie se dio cuenta, pero yo veo ese tipo de acuerdos a metros de distancia. Me aseguraré de que esa sociedad pague mucho dinero. ¿Quién oferta 500 para empezar? 500, un rábano. 5,000. Ahora nos entendemos. 5,000. ¿Quién dice 5,500? 6,000. 7,000. Bromeas. También es mi dinero. ¿Quién da 7,500? 7,500. 8,000. Yo. 8,000. 10,000. Este hombre sabe de lo que habla. ¿Alguien dice 12,500? Por el contenedor completo. 15,500. 20,000. Vamos. Eso es. ¡Qué subasta! ¿Qué rayos? 21,000. Tengo 21,000 de los israelíes. ¿Alguien dice 22? Bien, y yo digo 25,000. Ahora tengo 26,000. Sí, 26,000. ¿27,000? Yo voy con 30,000. 30,000 dólares. Matthew me está poniendo muy nerviosa. Es mucho dinero. Matthew, gracias, viejo. Me devuelves el aliento. Tengo una oferta de 30,000. 32,500. 32,500. ¿Yo demonios? ¿Quién supera esto? 40,000. 40,000 dólares, amigos. Los está arruinando. Tengo una oferta de 40,000. No se llevarán esta maldita unidad. Tiene delirio Napoleónico. Fue más fácil de lo que pensaba. Apuesto a que Diana se estaba arrepintiendo de asociarse con él. 40,000 dólares, 40,000 dólares de moda. ¿Cómo le permites que entre a mitad de la subasta? Oye, vas a ofertar o te retiras. Oigan, no me llaman el grande por nada. Es mi subasta. Se trata de dinero. Tengo 42,500 a la una. 42,500 a las dos. ¡Se cierra! 45,000. 45,000 es la oferta. Creo que no fue una buena idea. ¿Quién oferta 50,000? ¿Quién da 50,000? ¿Qué tal 46,000? ¿46,000 a la una? ¿46,000 a las dos? ¿Puedo tomar eso como un saldito? Puedes quedártelo. Quédatelo. Vendido en 45,000 dólares, hermano. ¿Qué fue ese beso, amigo? Le dejé mi madre. ¿A cuántos hombres blancos los besa un hombre de color? La táctica de Muay Thai funcionó. Me aseguraré de que esa sociedad pague mucho dinero. Lograron que el maniático de Matt ofertara lo impensable. ¡45,000! Y las cosas se pusieron muy feas para la reina de belleza, Diana. Cometió un error al no establecer un límite. Y ahora puede terminar pagando por ello. Fue mucho más dinero del que pensaba gastar. Espero que sea un buen contenedor o estaré en problemas. Ten cuidado con eso. Perfecto. ¡Santo cielo! ¡Dios mío! Es un teatro de títeres antiguo pintado a mano. No puedo creerlo. Todo pintado a mano. ¡Es una mina! Veamos qué hay en el baúl. Es una barraca de feria completa. Un fenómeno de la naturaleza. De los años 20 o 30. El material es interesante, pero es insignificante. Vayamos a lo importante. Muy bien. Veamos qué hay aquí atrás. Luna, afuera. La tengo. La tengo. Se atascó abajo. Quiero sacarla, pero debo hacerlo con cuidado. Mira esto. Es un carrusel antiguo. Está intacto. La pintura está perfecta. Tiene el arnés. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, diez, once, veintidós. Todos los caballos. ¡Me encanta! Lo logramos, Matthew. Diana. Dios mío. Diana. ¿Qué? No tiene valor. ¿De qué hablas? Es basura. Pensé que era un carrusel de tamaño real, pero es un juego para niños. Creí que valdría el dinero invertido. Pero esta basura no suma. Te lo digo ya mismo, porque hasta ahora recaudaríamos unos veintidós mil. Conozco a alguien que puede decirnos el valor de todo esto. Iré a buscarlo ahora mismo. Espero que el trazador de Diana diga que este carrusel vale más de cuarenta mil o estamos arruinados. Guerra de Containers. Guerra de Containers. ¿Qué te parece si unimos fuerzas? Diana compró con Matt un contenedor lleno de antigüedades de circo. Dios mío. No tiene valor. Pero el carrusel podría dejar de rodar si la tasación queda corta. Matthew, te presento a Tom. Tom, Matthew. Tom, gusto en conocerte. ¿Qué tienen ahí? Tom, danos buenas noticias. ¿Nos estamos hundiendo en basura? Vamos, Tom. Tenemos que salvar el día. Es un carrusel portátil fabricado por la compañía Allen Herschel. Se inició en 1883. Esto es definitivamente los cuarenta o cincuenta. Tom, danos buenas noticias. ¿Cuál sería el valor? Un valor justo. Calculo que unos... Espero que el tasador de Diana me diga que este carrusel vale más de cuarenta mil o estamos arruinados. Creo que... Entre veinticinco mil y treinta y cinco mil dólares. Demonios. Odio gastar tanto dinero y obtener poco. Me alegra no haber perdido el dinero. Podría haber sido mucho peor. Hasta ahora. Solo los israelíes hicieron una diferencia decente. Unos diez mil. Calculo diez mil encubiertas, hermano. Pero aún queda una oportunidad para que alguien los supere. Este es el último contenedor del día. Procede de Tailandia. ¿Qué les parece? ¿Están interesados en abrirlo? ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¡Asombroso! ¡Mira eso! Oye, John, ¿de dónde viene? ¿De Tailandia? Sí, de Tailandia. Las almohadillas rojas son para el cuerpo. Hay tablas de rompimiento. Podría ser material para una escuela de artes marciales. Hay algo grande en el fondo. Este sí es interesante. ¡Avancen! Apuesto a que Matthew aparece con sus sonidos raros. Presumiendo que sabe con exactitud cuánto va a ofertar. No sabe nada de nada. Crecí boxeando. Esa es una bolsa a estrenar. Y lo que está al lado, estoy bastante seguro de que es un ring. Este es mi boleto de regreso a lo grande. No puedo perder después del fiasco de las especias asiáticas. Conozco este material más que nadie. ¿Quién oferta 2,000 para empezar? Tengo 2,000 de Jason. La oferta sube a 3,000 con Moe. ¿Quién da 3,500? 5,000 dólares. 5,000. 5,500 ahora. 6,000. 6,000 dólares, Moe. Ofertan 6,500. Matt con 6,500. 7,000. Bien, 7,000 es la oferta. Sube con Moe a 8,000. Tienen que ofertar 9,000. 9,500. 9,500. 10,000. ¿Quién da 11,000? 11,000. 11,000, 11,000. 11,000, 12,000. Tengo que resistir todo lo posible. 12,000, 13,000. Oh, entras con 13,000. Sí. 14,000. Ahora estamos en juego. Sí, te gusta. 15,000. Tengo 15,000. Se está demorando mucho. 16,000. 18,000. 18,000. Está fuera, viejo. ¿Quién oferta? 18,000, 500. 19,000. 19,000, 500. 19,000. ¿Quién me da 20,000? Estamos afuera. La oferta es 19,500. ¿En verdad sabes que harás con esto? 19,500 subiendo a 20,000. Mucho más de lo que tú sabes. Oferto 20,000. 20,000. Estoy acabado. No tengo más dinero. Si alguien no supera a este idiota, se llevará todo. ¿Quién me da 21,000? ¿Quién oferta 21,000? Última oportunidad a la una, a las dos. Se cierra. Necesitas agallas. 20,000 vendido a más. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias, gracias. Hoy se lo logré. Entró la subasta por capricho. No hay otra razón. Por mí que se vaya a... Esta es una tarima de madera de Kung Fu. Le pegas así. Debe valer unos mil dólares. Es madera de alta calidad. Las almohadillas son nuevas. Eso ayudará a Grandulón. ¿Dónde estás? Ayúdame con este chico. Pesa mucho para mí. Sí, aquí voy. Pensores. Estoy seguro de que esto es de un ring de boxeo. Aquí está la ganancia. 10 de los grandes. Saquemos todas estas cajas de aquí. Este artículo me provoca curiosidad. Ruego a Dios que sea una gran pieza. Esto puede salvarme o hundirme. Vamos. ¡Sí! ¡Un TAC-TAC! Un taxi tailandés. Son muy buscados en Estados Unidos. Tienen un valor de al menos 8 mil dólares. Es hermoso. Esto compensará el error del contenedor anterior. Va a entrar y salir de mi depósito más rápido de lo que Jason tarde en quedarse sin dinero. Tengo que sacar esto de aquí. Quiero saber si funciona. Necesito ayuda. Muy bien, veamos, veamos, veamos. Tengo el presentimiento de que allí atrás hay algo grande. Muy bien, vamos. Quiero ver qué es. Con cuidado, Slomy. Quiero verlo. Es dinero. Vamos. Te mataré si rompes algo. Aguarda, sóstenlo. Tú no matas ni una mosca. No lo mates. Estarás dinero en su funeral. ¡Oh, sí! ¡No lo toquen! ¡Ábranlo! ¡Mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, espere, espere! ¡Deprisa! ¡Allí, allí! Todos juntos. Eso es. Uno, dos, tres. ¡Tres! ¡Oh, mira eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Finito. ¡Vendido a Matthew por... ¡Sí! Al parecer, Matt es el ganador del día. ¡Sí! Su contenedor de Tailandia fue un knockout que le propinó más de 12.000 dólares de ganancia. Muchachos, aquí hay algo que quiero ver. Pero los israelíes aún tienen una oportunidad para destacarse. ¿Podrá su objeto misterioso superar al tac-tac de Matt? ¡Miren! ¡No lo toquen! ¡Miren esto! ¡Esperen, esperen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por allí, por allí! ¡Estoy ansioso! Todos juntos. Uno, dos, tres. ¡Tres! ¡Oh, mira! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Es un Porsche! ¡Un Porsche! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! ¡Por lo menos son 100.000 dólares! ¡Genial! ¡Cuidado! ¡Genial! Podemos obtener mucho dinero. Amigos, miren qué joya. No quiero ser pesimista, pero... No arruines la fiesta, no lo hagas. Primero tiene un bollo, así que es fibra de vidrio. Bien. Es una réplica de un Porsche de los 50. Valdrá unos 20.000, 30.000. ¿Cuánto pagamos por esta unidad? 17.000. Islomi quiere matarme. Hicimos un buen trabajo. ¿Hicimos? Amigos, lo hicimos. Número uno. Bien, será una imitación, pero de todas maneras podemos hacer una gran diferencia. Los niños malcriados de Beverly Hills gastarán mucho dinero en todo esto. Una cosa más. ¡Y vamos a conducirlo! ¡Sí, vamos! ¡Estoy tan emocionado! Hoy gané dinero, les gané a todos otra vez y me encanta. ¡Mira eso! ¡Sí! ¡Sí! ¿Me llevas de paseo, tailandés? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Váyanse al demonio! ¡Infinito! En la próxima edición de Sábado Sin Control. ¿Listos para abrir el container? 10 horas seguidas peleando por la mejor oferta. ¡Me encanta ver cómo me ofrecen dinero! Maratón Guerra de Contestas. Este sábado de 10 a 20 horas. Por infinito. ¡Por infinito! ¡Por infinito! ¡Infinito! Realidad que supera la ficción. ¡Infinito! Realidad que supera la ficción. 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 Realidad que supera la ficción.